Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un nuevo juego En el día de hoy chicos os traigo un jueguito que he encontrado en Play Store Un juego chorra, vale, ya os aviso, ya os adelanto que este juego es un juego pues Para tesos, para pasar el rato, para echarse unas risas, jijijaja y ya está Pero bueno, me ha apetecido hacer un video de este estilo, un poquito más relajado, un poquito aquí de risas A ver que tal, a ver si queda divertido Este juego se llama Piggy Pile, vale, y no he visto nada, o sea, no he jugado, no he visto un video Sencillamente he visto las imágenes, me ha parecido gracioso y he dicho, voy a probar de grabarlo A ver si queda un video divertido, vale, así que nada, vamos a darle chicos Y vais a ver de que trata ahora mismo porque creo que será muy, muy, muy divertido A ver, vamos a darle, vale, estamos aquí, Piggy Pile, vamos a darle Play, ok Y somos este cerdito y nos dice, vale, tenemos que darle a la pantalla derecha o izquierda, vale Y en este caso, vale, así, así puedo hacerlo, perfecto, vale Entonces, atención porque esto supongo que no lo puedo tocar, ¿no? ¿O sí? ¡Ah, sí, 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 claro, claro, claro! Vale, 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 tengo que ir pillando los cerditos ¡Ojo! ¿Y no puedo saltar o algo así? No, no ¡Oh! Y esto ralentiza Vale, 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 vale ¡Madre mía, madre mía! ¡Uh! Vale, vamos a ir pillando los cerditos chicos Para ir lo más... ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ojo, ojo, cuidado, ojo, cuidado! Vale, 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 vale Más cerditos Venga, venga, venga Tenemos que aguantar la pila Ahí estamos, ahí estamos Cuidado Vale, esto es malo Claro, es que no sé lo que es malo y lo que es bueno ahora mismo Vale, ¡ojo! Vale Vale, perdimos uno ahí, no pasa nada Vale, tenemos que ir recogiendo todos los cerditos, ¿eh? Venga, cerditos 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 Ahí estamos, ahí estamos, padre ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! Pero, por favor Cada vez va un poquito más rápido esto ¡Ah, quién! ¡No! ¡Uy! ¡Dios, casi me caigo! Vale, a ver, atención Ahí estamos ¡No! Esquiva, esquiva Es más complicado de lo que parece, chicos Es más complicado de lo que parece Vale, a ver, cerditos, por favor Ahí estamos Cerdito ¡Ojo, que solo me quedan tres! ¡Otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía! ¡Madre, madre! ¡No! ¡Me he caído todo, tío! Por favor Bueno, pues, como veis, chicos Es básicamente eso Tenemos que aguantar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nimic récord! 156 Creo que es muy poco, ¿eh? O sea, tenemos que llegar a tener la pila lo más alta posible ¿Vale? Así que... Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle de nuevo Nos ponemos anuncios Una lástima de estos juegos de Android Que siempre tienen anuncios de estos incómodos Pero bueno Open Vale, muy bien Gracias Las moneditas Que no sé para qué sirven, sinceramente Vamos a darle, chicos Vamos a volver a jugar Y a ver si ahora lo hacemos un poquito mejor Venga, cerdito ¡Ojo! Se me ha caído todo por ahí A ver Vale, escalerita Vale, escalerita Si subo en la escalerita No pierdo los cerditos Ok, ok, ok Perfecto, 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 perfecto ¡Hop! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Venga, venga, venga De verdad Es más complicado de lo que parece Es más complicado de lo que parece A ver Vamos a darle ¿Vale? ¿Vale? ¡Uf! No he pillado ni uno de ahí Vale, 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 vale Vale Perfecto, esto está bien Vale Las palas son buenas Las palas son buenas, señores ¡Uy! ¡Por favor! Por favor Oye Es que es súper complicado en realidad Venga, dos cerditos Tres Subimos por las... ¡Se me cae uno! Vale Otro más, otro más Las monedas no sé para qué sirven Supongo que las monedas son para el oro Pero no sé qué me puedo comprar con eso ¿Vale? Venga Escalerita Perfecto, perfecto, perfecto Atención Vamos bien ahora mismo Vale, 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 vale ¡Ojo! Vale El tiempo, el tiempo lento es bueno Porque me ayuda a poder esquivar las cosas mejor Dios Dios, Dios, Dios Uy, señor, por favor Es que es súper complicado ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Por favor! Venga, 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 venga Vale, vale, otro más Otro más Escaleritas ¡Joder! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! O sea, por favor Otro anuncio, tío ¡De verdad, eh! Me estoy poniendo muy nervioso, chicos Me estoy poniendo muy nervioso Vamos a darle Venga Esta es la buena Esta es la buena, señores Cerrito por aquí ¿Vale? ¿Vale? Perfecto, 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 perfecto ¡Joder, tío! No he pillado uno No Pilla uno Vale Voy muy apurado, tío Voy muy, muy, muy apurado Vale, cuatro, perfecto ¿Vale? Uno por aquí Por aquí Para, vale Escaleritas Vale Vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Escaleras ¡Joder, macho! Vale 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 Venga, 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 venga Vamos bien, escaleritas ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero que es súper estrecho esto! Me estoy poniendo muy nervioso Me quedan dos ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Pero que es súper complicado, tío! ¡Que es súper complicado! Anda, apaga Apaga, apaga Por favor, eh ¡Ah, seguimos aquí! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Cerrito por aquí Madre mía, madre mía Vale ¡No, señor! Vale, 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 vale Otro más por aquí Otro más por aquí Perfecto, perfecto Vale Fijamos esto ¡Uy! ¡Qué súper estrecho! Es que te puedes caer por muchos sitios Aparte Dios, se me ha ido ahí Se me han ido ahí todos los cerdos, tío ¡No, no, no! ¿Pero qué son tantos agujeros, tío? ¿Qué son tantos agujeros? Última vez, chicos Última vez O sea, no, no, no No puedo volver O sea, es muy desastre Esto es muy desastre De verdad, eh No he pensado que fuera tan complicado Me estoy poniendo más tenso Que con una partida del PlayerUnknown's Venga Vamos a darle Cerdito uno Venga Vale Bien Bien Nos quedamos aquí uno Vale, cuatro cerditos Cinco cerditos Escaleritas Uy Uy, 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 uy Otro cerdito por aquí Ay Me he pillado ni una cosa ni la otra, tío Vale, 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 vale Perfecto Escaleritas Bien Vale, construimos Vale, 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 vale Uy Venga, venga Vamos bien, chicos Vamos bien ahora mismo Vamos bien Vamos bien, señores Uh Madre mía, qué alto esto Vale, 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 vale Vale Vale, construye Perfecto Vale, vale Cerdito Ay, 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 señor Ay, señor Oh My god Vamos bien Vamos súper bien Uf Venga, 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 venga Lo tenemos, lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Ojo No Vale, vale Dos por aquí, dos por aquí Tres Tiempo Vale Ahí estamos Perfecto Esta zona es súper complicada Pero muy, muy complicada Ojo, ojo Uy Uy, 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 uy Uy, 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 por favor Pero qué bien Vamos Vale, vale, vale Chaval 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 Oh No, no, no Aquí no he llegado No puedo, tío, no puedo con esto No puedo con esto, es que no puedo, eh No, no puedo, vamos a hacerlo otro Aquí, desde aquí, venga No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero a ver, si solo tengo dos Pero a ver, ¿cómo queréis que empiece ahí si solo tengo dos? Nuevo Record 297, chicos Lo vamos a dejar aquí porque este juego me está poniendo muy nervioso De verdad, o sea, la pila de los cerdos estos Ha estado muy bien ahora, ¿vale? Hemos ido, hemos acabado pillando el truco Pero de verdad, qué tensión Es que se vuelve súper complicado en cuestión de dos niveles Y es una auténtica locura Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así, me encantaría que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós